¡Pitas! ¡Pitas! Muy buenas noches... De nuevo... En esta nuestra iglesia... Gracias... Hermanos, hermanas... Siempre nos gusta tratar estos conciertos como una liturgia porque ya veréis, ya veréis como alguno por ahí se va elevando... Queremos las ostias guardadas ahí detrás, vino no, cerveza solo... Porque hoy recordamos un año más, ya hace cinco, a la banda que más nos gusta... Y que por lo menos nosotros creemos que ha sido la mejor banda de Aragón y una de las mejores de España, son más birras... Asesinato en Torrero... 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir...